Hola gente, hola gente de YouTube, aquí Miguel Ángel, el día de hoy vamos a jugar a mongos, otra vez, como se empieza así que a darle Bueno vamos a escoger, eh, de Skelp Para que lo sepan, yo siempre soy el rojo en la mongos Bueno, creo que es el, bueno, creo que tardaría unos There we go, maybe a la, bueno, vamos a hacer airship Oh, aquí, oh, aquí está todo más lleno Ok, vamos a empezar en 5 Ok, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1 Quiero que va a tardar un rato Impostor Ok, soy un impostor A ver, veamos que puedo hacer yo De una emergencia Ok, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1 Mátala un rato Bueno Creo que voy a votar por, este Ya que, pues, yo votaría al azar Ok, eh, oh, vamos a, alguien, les dio 12 aquí Bueno, 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 ustedes ya me lo saben Nadie fue eyectado Quedan 3, 5, 5 A ver Hmm, veamos que puedo hacer aquí Hmm, creo que no mucho Hmm, no me odio Creo que todavía no porque Aún no estoy Ah, chale Hmm, creo que ahora voy a votar por Por N Bueno, el que dice en 100 Eh, creo que lo voy a votar igual XD Buena, eh Okey 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 XD Todos le votaron a él Chao Si era Quedan dos Quien es el verde clavo Y yo mero A ver Que chida Hasta la어�Jason Entire Ob no Que chida Que chida Que chida Unión A ver, voy a votar por Bueno Dice que está en comunicaciones Ok, ya casi Y Entonces le votaban al rosa claro Yo no voy a votar Dice que quiere a mí Ganamos gente Ok Ok, ya van a empezar todos Tripulante Pero ahora es ingeniero A ver, creo que tengo una tarea en gestión Vamos a hacerla Vamos por acá A la electricista A la electricista Ya van a empezar bueno estamos con naranja y tres más le dieron a esquipear sí pues vámonos a ver también tengo una reunión a ver ¿Votamos a naranja? ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? ¿Vamos a naranja? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!